Arrohuanos y arrohuanas sean bienvenidos una vez más a mi canal y al día de hoy les traigo un video de curiosidades sobre el mundo de Monster Hunter. Así que dicho esto, y sin enrollarme más, comencemos con el video. Una de las curiosidades que data desde hace mucho tiempo, incluso antes de que yo me uniese a la comunidad de Monster Hunter, es la razón de por qué se afilan las cornamuzas. Si bien, junto con los martillos, son un arma contundente la cual, en estricto rigor, no tiene un filo como tal, para efectos del juego estas irán perdiendo filo a medida que ataquemos. Pero realmente esto tiene una explicación mucho más sencilla de lo que parece, y es que los martillos, y las cornamuzas propiamente tal, no se afilan, se pulen. Esto nos da a entender un detalle bastante curioso, que es qué tipo de piedra son las piedras de afilar, las cuales serían las piedras pome, lo cual tendría sentido si tenemos en cuenta de que la mayoría de estas se pueden obtener en volcanes o en ríos. La siguiente curiosidad nos traslada al mapa del desierto, y específicamente en el campamento podemos encontrar un aftonaut, que está recostado detrás de donde nuestro cazador descansa para recuperar toda su vitalidad. Y es un detalle muy interesante, ya que nos muestra cómo hemos llegado a este lugar. Y además, durante la batalla contra el Jens Moran, si nos quedamos en el campamento, que es una recámara dentro del barco, podremos encontrar dos curiosidades. Una de ellas es la bandera de Loglak, la ciudad del online del Monster Hunter 3. Y la segunda es un mapa detallado del mundo de Monster Hunter 3. Y estoy más que seguro que el segundo seguramente no lo conocías. Y por último, para terminar con las curiosidades dentro de los campamentos, en la tundra tenemos un trineo. Y también curiosamente tampoco me había dado cuenta de este detalle, que también hay un mapa dentro del campamento de la tundra. Y esto resulta curioso porque de cierta manera confirma y mantiene la continuidad con respecto a los mapas de la primera y la segunda generación de Monster Hunter 3, ya que si se fijan, el mapa que aparece ahí es efectivamente el que todos conocemos del mundo de Monster Hunter 3, que se refiere obviamente al continente principal de la serie. Bueno, Monster Hunter 3 1 en general tiene bastantes curiosidades y muchos detalles, los cuales vale la pena mencionar. Uno de ellos sería el que están viendo actualmente en pantalla, que se trata de un velociprey que está se echando afuera de una de las zonas del mapa de bosques y colinas. Es curioso porque este velociprey en específico sólo aparece durante la misión de los tres señores velociprey, que es una misión de cazar a tres velociprey en este mapa del gremio, ya que si lo intentamos buscar en cualquier otra misión, no lo encontraremos. Y la segunda es la gran cantidad de fauna que hay en la jungla en la zona entre comillas secreta, ya que sabrán que esta zona no es como la zona secreta en sí, sino que es una zona muy extraña que está en el mapa de la jungla del Fridomuno, pero es accesible de forma natural, no como las zonas secretas que conocemos actualmente. Toda esta zona tiene un montón de insectos, animales, tiene serpientes ahí abajo, que me recuerdan mucho al Metal Gear Solid 3 de la Play 2. Uno de los detalles que trajo Monster Hunter World, que me gustó personalmente bastante, fue el dinamismo de la música durante la cacería. Y es que ahora los monstruos no sólo poseían un solo tema para toda la casa, sino que tenían hasta tres variaciones de éste, desde su cacería normal, su cacería en monta y su cacería mientras lo perseguimos, o sea, mientras el monstruo va huyendo. Sin embargo, Monster Hunter World es un juego que estaba muy adelantado a su época, ya que recientemente, y digo recientemente es porque fue hace bastante poco, descubrí que existe una cuarta canción para las cacerías en este juego. Y es que existen las cacerías inversas en Monster Hunter World y Iceborne. Las cacerías reversas son los momentos en los cuales nosotros huimos de los monstruos, y para que se cumpla este requisito, el monstruo tiene que estar rabiado. Y es todo a pie a que se reproduzca la siguiente canción que estamos escuchando. En el caso del Ryan, esta sería su melodía, pero escuchemos la de otros monstruos, como Braquidios o el mismísimo Sinogre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de los objetos que muchas veces se han ignorado en Monster Hunter han sido las antorchas del Monster Hunter 3. Estas, originalmente, tenían como propósito iluminar zonas oscuras en el Monster Hunter 3 de la Wii. En 3Ultimate, al eliminar esta función, la antorcha quedó renegada para ahuyentar a los monstruos pequeños si les golpeábamos con esta. Ya en 4Ultimate, sería la última vez donde la veríamos. Hasta Monster Hunter World, donde regresó como la cápsula de antorcha, siendo utilizada para hacer tiros proyectorios y despejar el efluvio del valle putrefacto. Así también como repeler a monstruos pequeños y a algunos insectos. Y esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, no olvides dejar tu buen like, comentar y suscribirte para no perderte mis próximos videos. Déjame en la caja de comentarios qué curiosidades conoces tú que se me hayan pasado por alto en este video. Un agradecimiento especial a los miembros destacados de este mes y gracias a su aporte mensual. Dicho esto, me despido y nos vemos en un siguiente video. Un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches. Hasta luego. Un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross.